Hola, me llamo Romina, mi fotologo es Verga Adicción 1 y bueno, me gusta Koki. Yo soy Daniel, mi fotologo emocionado y soy fan de Koki. Voy a empezar contándoles por qué le puse el nombre. En realidad es muy gracioso, mi abuela me contó una historia sobre mi tío, que mi tío antes, cuando era joven, usaba chupines y yo lo cargaba siempre. Y entonces, para cargarlo me hice el fotologo Chupin Chupin. Hola, soy Chupin. Yo soy Gaza. Soy Koki. Y yo soy Santiago Borrego. Señor, ¿sabes qué es ser un vlogger? ¿Flugger de qué? Hoy les quiero hablar de una moda viejísima que se murió hace como 10 años. ¿Se acuerdan de los otakus, los emos y todas esas tribus hermanas? Bueno, les quiero hablar de la que más me llamó la atención, los vloggers. La verdad que yo nunca le di mucho a bro de los vloggers, pero hace poco me enteré que los vloggers tenían un programa en televisión que se llamaba Vloggers TV y es genial. Las zapatillas que resalten bien, nada, cualquier marca, no hay nada ahí. O sea, un vlogger con las altas llantas no da, porque no da. Tienen que ser originales, porque un vlogger siempre tiene que ser original dentro del movimiento. Es indispensable el peinado en sí, es lo que más te identifica. Tener un batido, el flequillo y todo eso. El pelo, nada, tardo como una hora y media en peinarme. Peinados excéntricos. Yo no saldría a la calle sin el pelo planchado. Chupines, a toda costa, no puedes salir con un pantalón ancho porque no te lo acepto. Peinados alocados, así, en el aire. Con porras, pelo, con más extensiones. Es bastante grande el panelo, pero lo tenés que abrir todo. Lo haces así y lo haces como un dobla dicho ahí, lo haces así. ¡Ser vlogger es como ser un fanster! Hola, mi nombre es Juanchi, mi fotólogo es Juanchi. Me dicen Facha, mi fotólogo es Fachi Piola y soy fan de Coqui, es lo más. ¿Tienes fotólogo? Sí. ¿Cómo es? Juanchi. Esta tribu urbana contaba con una reina, por decirlo de una manera, que se llamaba Cumbio. Hoy en día Cumbio es considerada como la primera influencer de Argentina. Hola, acá estamos. ¿Cómo estás? Cumbio. Espera. ¡Eee! ¡Cómo! ¿Podés creer que quiere que... Para, para. Escuché esta. ¿Quiere que le paguemos para mostrar la cara? ¿Vos estás? Sí. Y sentado cada uno. Y sentado cada uno. Personalmente Cumbio no es de mi agrado, no es una persona que me caiga muy bien. Pero hay algo que hay que reconocer es que Cumbio fue una de las primeras en hacer libro basura. Hay libros sobre juegos, sobre juegos, y sobre no sé qué mierda es esto. Pero Cumbio es un libro más aburrido todavía, sobre ella misma. Yo Cumbio. Por Agustina Vivero. Clic. ¿Salí bien? Bienvenidos a Flavers TV. Estos son los avances del día de hoy. Que vos sos fanática, eh. De gas a gas. Si lo veo le meto la lengua hasta acá. Bueno, tampoco para tanto. Gracias, Coqui. Somos tu fam. Y Fotologues fuiste. Gracias, chao. Nos vemos. Y Fotologues, cogete un huequito con dos y y a Coqui lo re amo. Y a Gaza también y las re doy y los reparto y todo re to match y arre. Quería preguntar si ustedes se consideran de alguna tribu o algo parecido. No, somos nosotros, nosotros y nosotros. ¿Ustedes, por ejemplo, qué tipo de música escuchan? Yo, por ejemplo, escucho industrial, EVM, noise, synth pop. Y está bailando mi corazón. Bueno, y el tema del look que eligen es por algo en especial, porque les gusta o por algún tipo de música. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen alguna ideología más allá del Fotologo? Hola, soy Karo. Mis Fotologues bailen putos. Eh, bueno, eh, 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 eh. Hola, mi nombre es Noelia. Mis Fotologues soy tu bananita. Basta, basta, no puedo más, en serio. Lo único bueno que pude rescatar de los Floggers era que por lo menos se juntaban. O sea, pasaban un momento juntos. Lamentablemente, yo tenía solo nueve años cuando los Floggers existían. Por lo que me quedó el resentimiento de querer haber sido un Flogger. ¡Ser Flogger es como ser un Rockstar! ¡Flogger es como ser un Rockstar! ¡Ser Flogger es como ser un Rockstar! ¡Ahí está! Son radios. Son radios. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa en esa música que me hace tan bien? Me transporta a donde no importar. Si solo sé que nos hace bien, bien. ¡Canción moderna! ¡Canción moderna!